No hay diferencia, nacer pobre o rica, nacer lista o no Nacer mujer en este mundo es con hombres sufrir Si tú has nacido mujer, naciste a sufrir Naciste para humillarte, entregarte, te odien y te quieran olvidar Si tú has nacido mujer, naciste a sufrir Amor de mujer es querer y adorar y nada esperar El ser mujer es ánimo, que no te olviden Yo he nacido mujer, por fin vino a mí Quien me diga te quiero, te adoro y nunca jamás te olvidaré Y el haberlo encontrado, me hizo muy feliz Yo he nacido mujer y ahora soy feliz Yo he nacido mujer y espero ya no sufrir Yo he nacido mujer y ahora soy feliz Yo he nacido mujer y espero ya no sufrir Yo he nacido mujer y ahora soy feliz Yo he nacido mujer y yo die